Todo el día estás insultando, brother y se la pasa puteando Vos sos un maricón que cago con la puerta abierta, que me pajero, no se puede hacer nada En esta casa de mierda, son todos una verga Brother, ¿cómo voy a putear? Me vale tres huevas, tres vergas en esta casa Yo no puteo Chupame la pija, hijo de puta de mierda, pelotudo Insulta a todo el mundo, brother Me vale tres vergas lo que diga él Pija, teta, culo, concha, mierda Hizo una canción Compuse una canción porque soy el arjón de la casa Es la canción que vale la verga La canción que me vale tres huevas Poronga, poronga, poronga Porongas, porongas, porongas Brother, ¿podés hacer algo con este pibe que todo el día está insultando? ¿Vos qué hacés? Me cago al rabo, porongas, porongas ¡Ay, Pequito! Porongas, porongas Porongas, porongas, porongas Porongas, porongas, porongas